Y bien pues ya llegamos, ya estoy arreglada, mi novio ya se fue a cambiar allá arriba Ya saben que me encantan los chacalones, hay un chacalón o no Pero pues obviamente la intención es ponerme más buena Porque miren el power power que me estoy cargando hoy, no es para menos Que perra me veo, comenten, like si creen que me veo perra o no Bien pues yo ya estoy producido para hacer ejercicio Porque obviamente las chicas de ejercicio van a estar en 2020, pues uno tiene que arreglar un poco más Y para hacer ejercicio aquí está mi novio temporal, mi novio, pues Jesús Si es cierto que eres muy chacalón, ¿no? Super chacalote, claro que sí, aquí con mi pareja Pero agárrame, que se vea que soy tu vieja Oye, ¿qué ejercicios y qué vamos a trabajar hoy? Que también vamos a trabajar tu pierna, bajar tu glúteo, vamos a trabajar tu atome ¿Y crees que se me van a hacer unas piernotas o no? Ese es mi propósito, que se te hagan unas piernotas para que usted tenga de donde arreglar Pues a ver, a ver, si me aguantes como para hacer una sentadilla ¿O no me va a parar? No me pescita, por favor, no me pesca Estúpida Oh my God Y bien el primer ejercicio que vamos a hacer, ¿cuál es Jesús? Estos son los ejercicios que puedes practicar con tu pareja, ¿sabes? Lleva a tu novio y incítalo a hacer ejercicio, cualquier persona, pero más por tu parte. ¿Cómo? Pues ya, mi amor. ¿Cómo me pongo? Vamos a especular el pecho, es la vertija, el hombre va abajo. Ok, listo. ¿Cuántas horas? Entonces me pongo al lado del pie o ¿cómo? ¿Qué nervios? ¿Me subo el pie? ¡Ay, no! Exacto. Pero yo creo que de lado, ¿no? Pide su recto. Haz pocas, ¿eh? Pide su recto. Me agarro de aquí. ¿Sí es? Fuerte. Y baja. ¿Hasta abajo? Mi amor, pon cuidado. ¿Tú no? ¡Ay, no me voy a decir! ¿No? Con estos músculos, pues sí me enlazo, ¿eh? Sí, la verdad. Sí, sí, sí. ¡Gracias! Yo te puedo dar un masaje en este momento. Por favor. Te voy a dar un masaje para que aguante más. El siguiente ejercicio es para estimular cuatro y seis cuadras de la pierna al tren inferior con tu pareja. Por favor, abrázame, ¿verdad? ¿Qué abrazo? Sí, por favor. Sí, por favor. Doe. ¡Suscríbete! 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 Vas muy bien mi amor, así que tú síguela echando ganas para que te compre tu proteína Te vas a ganar todo Perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo dije que te hagas un poco para que te ganes Exacto, ¿eh? No Ahora vamos a hacer un poco de mi parte favorita del cuerpo que es nalga Entonces a mí soy turbofan, ponganme rutinas todo el tiempo y mira Sin problema alguno La mano aquí, la mano así bien coqueta Vas a elevar recto total abajo No, no, sin hablar la rodilla Presionando ¿Vamos? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Uno? Perfecto, para hacer relación conmigo Lo están haciendo muy bien Recuerda que Que no, esa es la primera Es con constancia Más igual es con tu pareja Con tu novio Pues Vamos creciendo Y vamos evolucionando Y vamos a tener cambios ¿Cómo es? Me encanta, amo la idea Hay que hacerlo con dos ¿Está bien? ¿Qué me dices? Ok, dale Ok, correcto Hacemos cinco Uno Uno Dos Tres Cuatro Cambio de pierna Uno Dos Tres Cuatro Cinco De los que se perdieron mis ex novios De este bombón, mira Y miren con que me viene a quedar hoy Así es El siguiente ejercicio Es muy cachondón Es muy divertido Es muy dinámico Que es muy funcional Para la zona del abdomen Y más si tienes una princesa así ¿No? Una vueltecita por favor Una hora me dice ¿Cómo o no? Un raso de salsa Jajajaja Este... Para estimular La zona del abdomen Soy muy perro para las abdominales ¿Eh? A ver 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 ¿Cómo? No, no Sí, sí Venga Uno Dos Tres Vamos Cuatro Un besito Cinco Venga ¿Qué más grande? Jajajajaja De la tera Tenemos que hacerlo de ladito Para que vean como se ve Porque si no así Nada más descansó y ni ven ¿Cuánto crees que pesa? ¿Cuánto? ¿Cincuenta y cuatro? ¿Cincuenta y cinco? ¿Cincuenta y cinco? Sí, más o menos como cincuenta ¿Estoy adicto? Sí Tengo perra Tengo perra Para pagar esta cintura Déjenme decirles que es un cuerpo muy atlético Muy marcado Yo le pagué para que dijera eso Uno Dos Dos Tres 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 Cinco Dos Tres Lancome Me es ejercicio y no es para enamorarse. 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora abren la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Y tu pareja le da un besito de la mano. 2, 3, 4, 5. Como que sí, sí, sí. Sí le encargaste muy bien. Perfecto, yo creo que estoy en deraura. Muchas gracias. Muy bonito esta mujer. De verdad, muy linda. Soy la del ahora pico. El ejemplo. Cuídense, de verdad. Muy bonita, de verdad. Gracias por esto. Amé, amé, amé. Hagan ejercicio, por favor. Y bien, con esto terminamos este video. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Cuál te ves? ¿A ti te dedicas? ¿Tu canal de YouTube? Todo. Mi nombre es Jesús. Lo he mencionado muchas veces. Soy instructor, estudio y necesito una maestría en nutrición. Tengo ocho años de experiencia labrando como entrenador en el psicoconstitutivismo. Me puedes encontrar en redes sociales, en mi Instagram como Jesús Rosalapín. Y en YouTube como entrenamiento como Jesús. Cuatro mil likes y salimos de cita como novios. Perfecto. Así yo, así potra y así. Es un hecho. Anda. ¿En qué proviso? Ya no lo metiste, ya no lo puedes, este, fallar, eh. A los cuatro mil likes salimos como novios. Vamos a salir. Ya nos llevamos de paseo. Y no me acordaba de decirles que, por favor, se suscriban a mi canal. Por favor, síganme en todas mis redes sociales. Arroba Damián, déjese. Suscríbanse, por favor, para que sigamos creciendo. Y para que sigamos mucho, pues, me consienta. Nos vemos en la siguiente semana. Un corto abrazo, un beso, cuídense mucho. Y adiós.